pues ya llegamos es la presa de Guamilpa esta es la presa grande por cierto la suerte del río Santiago ya estamos hasta aquí llega, aquí termina el camino ya estamos así que si se dan cuenta arriba de las casi en el tope de las montañas esa comunidad que ven ahí 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 viven los huicholes o los coras uno de esos dos comunidades perdón de esos dos tipos de indígenas que hay en esta zona son los que viven ahí su acceso es únicamente por lancha y aquí está su embarcadero por aquí abajo está por ahí salen las lanchas no se ve de aquí pero ahí atrás de esto ahí está el embarcadero y es donde transitan ellos es su único medio de transporte ahí si se dan cuenta están pescando y aquí el restaurante donde vengo este nos sirven siempre el pescado muy fresco sale pues ya está esta es otra parte de Nayarit este es el restaurante típico mexicano y este muy rico cocina muy rico allá abajo hay más restaurancitos pero este es mi preferido y ya está carnales entonces es todo lo que quería mostrarles este es el recorrido el día de hoy vamos a regresarnos en un rato más a ver si si no nos gana la lluvia nos vamos a conocer otro otro lugarcillo que nos recomienden este es mi mi tarro de ovejas negras para echarnos la chave ahorita que esté lista pues carnales estamos aquí seguimos en en ruta vale disfruten este bello lugar que bello es magia gracias 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 gracias